El compositor alemán Helmut Lachmann ha sido galardonado con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea. El jurado asegura que su obra ha contribuido a ensanchar el mundo de los sonidos. Lachmann es uno de los compositores actuales más controvertidos. Revolucionario, aseguran algunos expertos. Su escritura es imaginativa y extremadamente creativa. Sus obras, complejas, casi crípticas. De ahí las resistencias que según reconoce él mismo ha encontrado. En mi opinión la música es una especie de ciencia aventurera. Ha habido muchas resistencias a mi obra, resistencias entre el público, la crítica. He tenido que vencer muchas resistencias en mi entorno e incluso resistencias personales. Y es que a sus composiciones hay que enfrentarse con la mente abierta, como sugiere Cristóbal Halfter, secretario del jurado y ganador de la edición anterior de este mismo premio. Yo comprendo que para el público es muy duro muchas veces escuchar a Lachmann. Pero es que la música está compuesta no solamente para captar la sensibilidad, sino también para la inteligencia. Y tenemos que tener en cuenta que estos premios son premios de fronteras del conocimiento. Y ahí Lachmann es verdaderamente fronteras. Este premio de la Fundación BBVA está dotado con 400.000 euros.